¡Hola queridos emprendedores! ¿Cómo están? Un día más, bienvenidos a mi canal y por supuesto que sí, vamos a ver la review del producto iPro Afiliados. Así que vamos a verlo por dentro juntos, vamos a ver qué contiene, qué hay dentro de este producto, si es bueno, si es malo, si funciona, si no funciona, si de verdad es un producto que es bueno o si en realidad no vale la pena. ¡Listo! Así que vamos a verlo y vamos a ver si es una estafa o qué carajos es este producto. Entonces ustedes saben que yo les hablo con la verdad acá, vamos a verlo por dentro y ustedes me van a acompañar a verlo el día de hoy. Suscríbanse primero a este canal, recuerden que vemos marketing digital y por supuesto todo el tema de productos digitales y ventas a través de internet. Así que si les interesa esto, pues ya saben, suscríbanse acá abajo, que no van a ir a jalar de las patas su mamá. No, 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 no. Y vamos a ver, estoy dentro, ya tengo el producto por acá, déjenme ver un momento, listo, ahí estamos. Y resulta que, bueno, es el producto, acabo de ingresar yo al producto, la verdad es que quiero mostrarles por dentro qué hay dentro del producto. No he visto muchas lecciones de las que están acá, acabo de ver así en simultáneo, pero me he encontrado con varias cositas que probablemente a ustedes les puede interesar. Así que vamos a ver. Vamos acá con la bienvenida. Esta bienvenida la da Martín Adán desde... Si no estoy mal, esto es Cancún. Si no estoy mal, esto es Cancún. O sea, literal, él da la bienvenida desde Cancún. La verdad me gustó mucho como la bienvenida porque me parece que de verdad está como súper enérgico y como que mostrando un poco de qué es el producto hay para afiliados. Listo. Y vamos a ver entonces qué contiene este producto. Sé que muchos de ustedes quieren saber qué contiene este producto. Pues bueno, miren. Están viendo aquí en pantalla que tienen un grupo de alumnos de Facebook y de Telegram. Creo que esto es súper ganador porque permite que tengamos una comunidad. Y obviamente permite que tengamos personas que nos estén orientando dentro del proceso, ¿no? Entonces creo que es supremamente importante si en este momento estás por adquirir ahí por afiliados. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a realizar por acá donde dice, él dice inicia tu camino. Esto es lo que aprenderás. Entonces yo me vi este video. Incluso es esto de lo que está aquí. Entonces el mindset secreto es como la mentalidad perfecta. Si quieres tener una mentalidad ganadora, si quieres tener una mentalidad a otro nivel, pues eso es lo que te va a enseñar Martín. El segundo se trata de marketing digital e-commerce. Quiere decir que obviamente postula todo el tema de marketing digital, que es el nuevo e-commerce como tal. Y la base de tu nueva profesión digital te enseña lo básico definiendo tu mercado de acción. Hotmart, que es la plataforma con la que vas a empezar a utilizar. Ahora, varias de las cosas que enseña dentro de es, y que él lo mencionó en la primera, es... Número uno, él va a explicar tráfico orgánico. Entonces, primero va a explicar lo que es tráfico orgánico. Quiere decir eso sin publicidad paga para poder aprender todo el tema del sistema de Hotmart, ¿cierto? Y aprender sin pagar un solo peso en publicidad. Número dos, si no es... Dijo que iba... Esperen, a ver. Revisémoslo acá de una vez para que ustedes lo puedan ver. Revisémoslo. Revisémoslo juntos. A ver. Ok. Aquí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Él aquí menciona lo del tema de... Créeme que tiene... Así que recuerda. Para poder vender por... A ver. Método manual. Y luego vas a tener... Ah, bueno, ok. Después del método orgánico voy a enseñar el método manual para que todos... ¿Qué es el método manual? El método manual es precisamente poder hacer, digamos, que de la publicidad, de la pauta en Facebook, pues ustedes puedan también llevarlos hacia WhatsApp, por ejemplo. Entonces, empezar a cerrar ventas a través de WhatsApp. Es como el método manual. Son cosas que se hacen manualmente porque obviamente de alguna u otra manera vas a tener que hacer pauta y después pasarlo a escribir como tal a tu cliente. Entonces, esto, el método manual, creo que en muchos productos digitales, incluso en PrimeroMentados.com no lo tenemos, pero en muchos productos digitales se llama el tema del método manual. Vamos a ver qué más. Algo que me llamó mucho la atención. Bueno, después de eso, me enseña lo que es ventas automáticas, ventas automáticas para poder llegar, obviamente, a vender de tal manera de que, por ejemplo, fórmulas crash y todo esto es como ventas automáticas, ¿cierto? Vamos a ver ahora si en los módulos, en realidad, si es lo que estoy mencionando. Y al final me llama mucho la atención algo y es que enseña lanzamientos. Oigan, eso no me lo esperaba. De verdad que esa no me lo esperaba. Así que vamos a ver, pues, si lo que promete es verdad. Entonces, vamos a verlo acá. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver acá. Bueno, primero inicia mentalidad y riqueza. Inicia con módulo de mentalidad. Recuerden que eso es supremamente importante para poder crecer. El tema de productos digitales. Eso está bien. Ok, perfecto. Vamos a ver marketing digital y e-commerce. Entonces, aquí hay un... el e-commerce de los productos digitales. Supongo que aquí te explica un poco acerca de qué es Hotmart y todo eso y cómo puedes vender productos digitales a través de esta plataforma. Aunque veamos un poco el módulo. Veámoslo acá. Revisémoslo. Ventajas. Dice acá, hay comer de productos digitales. Stock limitado. Nunca están sin stock. Mercado internacional. Ok, te muestran las ventajas que tienes de tener productos digitales. Entonces, eso es. Base de tu nueva profesión digital. Entonces, primero, te enseña qué es el marketing de afiliados. Es el producto, el mercado, la plataforma, el afiliado, el sistema y tráfico web y las personas. Eso es como lo que te enseña... Mira, este es el ecosistema. Incluso él lo coloca siempre como bien en la pantalla final. Mira, acá está. Entonces, esto es parte de lo que él te enseña y te enseña cómo los productores, los afiliados, todo absolutamente se conecta para que puedas vender productos digitales a través de Hotmart. Entonces, eso me parece súper cool porque esto sirve mucho para las personas que están iniciando. La segunda es Hotmart, la plataforma más grande de productos digitales. Entonces, aquí te va a enseñar lo que es consideración muy importante. Es crear fuente en Hotmart, conexión de tu papel de afiliado, tu enlace de afiliado, hot links y hot leads. Entonces, ya sabes cómo sacar el enlace de afiliado. Afiliándote un producto, generando un primer enlace de afiliado y acortar tu enlace de afiliado. Creo que es algo sencillo para todas las personas que están iniciando. Vamos a ver. Define tu ámbito de acción. Dios, se me cerró. Aquí está. Listo. La plataforma más grande. Define tu ámbito de acción. Nichos y micronichos. Esto es súper... ¿Cómo elegir un micronicho? Esto es súper bueno. Miren, el tema de los nichos es como decir, por ejemplo, el nicho del dinero, el nicho de la salud, de las relaciones. Esos son los nichos que existen. Entonces, te enseño un poco acerca de los nichos y a elegir ese nicho por el cual te quieres ir. Ahora, embajador de iPro, supongo que para poder que puedas vender sus productos, supongo que te enseña un poco de cómo puedes venderlos. Método orgánico en tres días. Esto es lo que aprenderás. A ver. Sistema orgánico, sistema con Facebook. Ah, bueno. Eso es lo que vas a aprender. Sistema orgánico, sistema con Facebook, Instagram, WhatsApp, con Telegram, con YouTube. Y integral. Dice por acá. Vamos a ver qué más nos encontramos. Intro al sistema orgánico. Entonces, te va a enseñar todo el tema de vender sin publicidad. Eso es el sistema orgánico, pero pues obviamente con su metodología y con lo que la haya utilizado para poderte donar ventas en sistema orgánico. Sistema con Facebook. Aquí te enseña perfil de Facebook, fanpage, historias, creación y utilización de fanpage, publicaciones, historias, grupos, creación de un propio grupo, más hacks de optimización y crecimiento, generación de tráfico utilizando grupos. Yo he creado super hacks para post brutal porque te enseña ahí con el tema de los grupos. Ojo a eso. Yo creo saber de qué se trata y ese tema de los grupos es súper muy importante. Son hacks muy buenos. Vamos a ver qué más hay por acá. Sistema con Instagram. Entonces, acá en el sistema con Instagram te enseña creación de perfil en Instagram, utilización de Instagram, generación de tráfico, dinámicas de engagement para visualizar con Giovanni Lucetti, captación de seguidores en cuentas grandes, gratis, generación de tráfico, promociones en cuentas grandes para muchos más rápido. Miren, aquí está todo el tema de Instagram, de cómo puedes hacer captación, todo eso. Entonces, ya sabes que por ahí está. No los aburro, ¿verdad? Vamos a ver, a ver si continuamos acá. Sistema con WhatsApp. Acá el sistema con WhatsApp. ¿Qué más es acá? Creación del sistema, creación del enlace de WhatsApp, los poderes de estados de WhatsApp y grupos de WhatsApp. Buenísimo. Está súper bueno. Sistema con Telegram, sistema con YouTube, sistema con TikTok. Entonces, te enseña todo lo que tienes que saber con estas herramientas. Miren que está súper completo. Aquí dice Super Hacks Sistema Integral. Vamos a ver qué es esto. Me voy a estudiar. Dice, Crea tu estructura de apelado integrado con todos los sistemas. Guau. Eso no me lo he esperado. Está súper. Y aquí, método manual, dos días. Entonces, lo que aprenderás, sistema de pago. Entonces, aquí te empiezas con el tema de pauta, publicidad. Ahora sí empiezas a aprender acerca de Facebook Ads. Creación de creativos, consideraciones más importantes, campañas de interacción, campañas con objetivo de mensajes, campañas con objetivo de tráfico, campañas de Instagram. Y el famoso método automático, se me fue la voz. Se me fue la voz. El famoso método automático. Como les decía, el método automático generalmente se basa en crashing. Pero aquí te enseña el tema de páginas web, fundamentos de embudos de venta, embudos de tráfico con Facebook Ads, módulo instruccional a la venta directa de crashing. Todo el tema de crashing. Ustedes saben que eso es muy popular. Y ahora te enseña algo que me llama la atención. Lanzamiento. Esperen. ¡Ay! ¡Toma! Fue la voz, señoras y señores. Esperamos a continuar con esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! Vamos a ver. Método hay pro. Dice clases de preparación, lanzamiento colectivo. Hay pro afiliados. Mensaje de grupos de WhatsApp. Tráfico pago para captación de leads. Revisión de campañas. ¡Ok! Está súper pro. Mastermind organic para ayudar personas a nuestros grupos. Resumen y resolución de preguntas sobre la estrategia de lanzamiento. ¡Ok! Te enseña un poco acerca de estrategia de lanzamiento para vender su producto, supongo. Entonces, te enseña todo el tema del lanzamiento, cómo hacerlo, cómo debes organizarte. Y por acá, tráfico pago para lanzamientos, tráfico para lanzamientos. Te enseña todo el tema de tráfico pago, cómo optimizarlo. Lanzamiento, bueno, aquí ya supongo que es un lanzamiento total de octubre. Dice secuencia exacta de mensajes para recomendar. Bonus 2. Deseen para afiliados. Creativos de alta conversión. ¡Uh! Ventas, conciencia, neuroventa irresistible. Vende, conciencia, neuroventa irresistible. ¡Ok! Cómo realizar presentaciones por Zoom que venden y sesiones de asesoría. Hacks secretos de súper afiliados. ¿Ah? ¿Hacks? ¿Qué hace hacks de afiliados aquí? A ver. Mentalidad de súper afiliado. Nueva estrategia para vender iPro en tiempo récord. Mentoría cierres efectivos uno a uno que vas a guardar al máximo tus comisiones de afiliado. ¿Cómo incrementar sus conversiones al máximo? Ah, ok. No tiene nada que ver con hacks de súper afiliados. Ok. Esto es el review del producto iPro afiliados. ¿Sí? Entonces, todas las personas que quieren ingresar a este producto les han llamado la atención. Miren que hay muchas metodologías, hay muchas cosas para que puedan aprender acerca de Hotmart, puedan aprender acerca de cómo poder, bueno, orgánico, el tráfico pago, el crashing, lanzamiento, tenemos que chequear de todo. Entonces, los que quieren aprender acerca de esto aquí abajo, aquí, 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 justo aquí abajo, aquí abajo, hay un link para que puedan ingresar, para que puedan hacer parte y de paso, si entran al menos cinco personas de este grupo, hacemos un grupo en WhatsApp donde ustedes van a poder ingresar también a la asesoría de los lunes con primera venta 2.0, por supuesto que sí. Si usted quiere más asesoría, por supuesto que sí, tenemos un tutor, una psicóloga, y obviamente nosotros, Jonathan, Ana, dentro del proceso y hacemos sesiones todos, todas, todas, absolutamente todas, todas las semanas, así que si quieres hacer parte, este es mi bono de parte de Ana Corral, ¿verdad? Para que puedas entrar ahí por afiliados. Vimos el producto por dentro, lo prometido es deuda, así que aquí está. La verdad me parece un producto bueno, un producto que por eso recomendaría o recomiendo en este preciso momento porque siento que sí es importante todas las claves. Obviamente, he sentido que también la mayoría de productos y soy sincera, están trayendo todos estos beneficios, pero si tú ves que de pronto cada una de las personas habla de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, primera venta 2.0 tiene metodologías que probablemente no estén aquí en el propio afiliado porque hay cosas que a Martín le han sirvido y hay cosas que a nosotros nos han servido, entonces son totalmente diferentes. Entonces, la analogía de lo siguiente es, si tú tienes una librería, ¿verdad? una librería generalmente tú no solamente tienes un solo libro, generalmente estamos llenos de libros, si no, no sería librería, ¿verdad? Eso pasa con los productos digitales. Entonces, cada quien tiene una metodología, por ejemplo, en el caso de los libros siempre hay un autor diferente que te va a enseñar algo diferente y eso lo hace único el producto y especial y esprendido. Eso mismo pasa con los productos digitales, cada producto es diferente, cada producto tiene su cosita, su productor quiere entregarles parte de lo que supo hacer o sabe hacer. obviamente digamos que las metodologías casi siempre son similares, pero eso no significa que cada productor no tenga lo suyo. Quiere decir eso que cada productor te enseñe su metodología desde el parte de método orgánico, por ejemplo, en orgánico en primera venta puede ser que enseñemos algo totalmente en hay probabilidades que son totalmente diferentes. Entonces, eso hace único, aparte, los autores también hacen diferente, la metodología que hayan utilizado lo hace diferente. Absolutamente todo lo hace diferente, señoras y señores. Entonces, eso es, si quieres ingresar, ya sabes, aquí hay un link aquí abajo y para poder ingresar al bono de las asesorías y mentorías semanales, simplemente lo que tienes que hacer es escribirme a este, 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 este Instagram que está aquí, me escriben como hey Ana, acabo de entrar, hay probabilidades con tu link y obviamente vas a poder ingresar a las asesorías. Ojo a esto, ojo a eso, si por alguna razón tú no me escribes y entras, cierto, hay probabilidades, ingresaste con el link que está acá abajo, ingresaste, pero por alguna razón no me escribiste o lo que sea, pues obviamente no te puedo agregar, entonces por favor escríbeme a mi Instagram que es este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y directamente me escribes como acabo de ingresar y yo te doy acceso inmediato a las clases para que puedas hacer parte de las clases asesorías semanales que damos por supuesto con un tutor, con una psicóloga, con nosotros, todos, todas, todas, absolutamente todas las semanas para ti, entonces eso es mi uno especial para ti, espero que te sirva, que te ayude, que te potencie, que te haga un mejor afiliado, un mejor productor y verdaderamente aquí terminamos con esta review, me gustó, la verdad me gustó, no es una falacia, acabamos de verlo y bueno, la verdad es que ustedes lo vieron conmigo, literal, ustedes lo acabaron de ver conmigo, sus apreciaciones, sus comentarios, lo que tengan por decirme, coloquen aquí, suscríbanse a este canal si nunca jamás en la vida se han suscrito a este canal, suscríbanse porque aquí aprendemos de marketing digital, estrategias de todo, o sea, literal, acá toquemos temas súper importantes, les mando un abrazo gigante y nos vemos en un, esperen, esperen, un momento, en un próximo, 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 próximo video, suscríbanse aquí abajo.